Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? ¿Vale? Wex trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, de la mano de Wex vamos a analizar Bitcoin y Ethereum, que son las criptos que se van a quedar. Luego se van a quedar otro tipo de criptos, pero más parecidos a aplicaciones activos que a los puros desarrollos blockchain, ¿vale? Entonces, Bitcoin, fijaos, doble mínimo de RSI, mínimo, mínimo, doble mínimo de precio, subiendo en gráfico diario y ha recuperado la media de los 200 días. Pues ya está, ¿vale? Además, no nos habíamos fijado, pero esto es un canal bajista donde los mínimos, mínimo, mínimo decreciente, mínimo decreciente. Esto es muy típico de caídas sin profundidad, con lo cual, reventón, que es lo que hemos tenido. Ya hicimos un vídeo diciendo que 55.000 comprábamos y estamos en 67.000 aproximadamente. 65.600. Con lo cual, de momento, mantenemos alcista, llegará a sobrecompra dentro de poco y luego veremos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues algo tan sumamente chorra como, mientras estemos con esta línea, vamos a apuntar esta línea. Mientras estemos alcistas, con esta línea encima del precio, estamos comprados, ¿vale? Objetivo, pues volver a la zona de máximos, que ya hemos dicho que sería más o menos, ya empezamos la zona de resistencia aquí en los 67 y la zona de resistencia nos va a llevar hasta los 74. Bueno, tampoco hay que darle más importancia. Estamos comprados, simplemente es dejar que suba tranquilamente y ya está, ¿vale? Aquí tenéis con Wix. No hace falta hacer el KIC para hacer trading con futuros de criptomonedas, que son los que utilizamos nosotros habitualmente, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que queríamos ver. Y a ver, si es que esto no da más. O sea, llevamos cuatro meses y hicimos un vídeo donde por tiempo ya daba para romper y está rompiendo alcista. Con Ethereum nos pasa un poco parecido. Vamos a hacer algo similar. Intentaremos hacer un vídeo uno por semana. Vale, intentaremos hacer un vídeo uno por semana. Pero es algo parecido, ¿vale? Vamos a verlo aquí. RSI también sobrevendido. Compramos con RSI sobrevendido. Es que siempre dice lo mismo. Es que siempre funciona lo mismo. Aquí hemos encontrado un indicador. No, vamos a ver, los indicadores y las cosas son siempre iguales. Fijaos, mínimo, 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 mínimo. O sea, 2800 en la zona de compra, clarísima. Con RSI sobrevendido, fresta. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues dejar que suba. Línea de tendencia alcista. Esta sería más o menos la línea. Pues tranquilamente que suba a la zona otra vez de marx. Hicimos un Fibonacci. Y aquí, en el Fibonacci, pues en el 0.618 se ha parado, ¿vale? Pues bueno, esperamos que supere. Entonces, aquí ahora tenemos bastante clara la situación. ¿Qué haríamos? Si pierde el 3.300, cerramos. 3.300, sí, 3.330, pero vamos, 3.300 por ser, por ser, por dejar un poquito de margen. Y luego, si supera el 3.540, pues vamos hacia el siguiente nivel, que es el 3.530. Y si volveremos a máximos, que es el 3.980. Y luego ya, pues, 4.100, ¿vale? Entonces, vemos bastante clara la situación. Caída fuerte, doble mínimo, R6 sobrevendido, se ve bastante bien. Rebote, primero 0.382, segundo 0.618, que es donde hemos llegado. En Bitcoin hemos superado el 0.618, Bitcoin está más fuerte. Entonces, ahora nosotros nos vamos a centrar en la parte que nos toca ahora. Vamos a hacer un análisis más fino. Y esta caja es la caja que nos interesa ahora, ¿vale? Entonces, si supera la caja, pues tendremos las subidas que hemos dicho antes, más o menos de forma progresiva, desde el 3.550 hasta el 4.000. Y si pierde la caja, pues caeremos hacia el siguiente nivel de control, que son más o menos los 3.200. Y ya está. O sea, no hay más, ¿vale? Es bastante fácil el movimiento. Entonces, rebote por R6 sobrevendido, rebote y recuperación de la media de los 200 días. Fijaos, la media está ahí, perfecta. Objetivo cumplido en ambos casos. El uno, el 0.618, es el Ethereum. En otro, el 0.780, 82 creo que es. Si superan estos máximos que hemos marcado estos días, ayer, pues seguiremos subiendo hasta volver a los máximos históricos. Ya está, ¿vale? Tampoco esperen muy grandes subidas ni bajadas ni de Bitcoin ni de Ethereum. O sea, Bitcoin, hemos recalculado los objetivos, nos dan los 100.000, pero si estás en 67, pues es una subida del 50%. 50, 55%. Es una barbaridad de subida en el mundo tradicional, en el mundo cripto, que la gente espera un porciento de un día para otro, pues es una mierda. Pero como son las que se van a quedar, pues tranquilamente las utilizo, ¿vale? Valores muy sencillitos. Ahora, pues nada, simplemente a dejar que se desarrolle el que haga trading. Pues en esta caja esperaría a que finalizarse el movimiento lateral, rompiera hacia arriba, rompiera hacia abajo. Lo normal es que rompa hacia arriba y tenga otro tamo de 200 dólares, ¿vale? Eso es lo normal. Así que nada, vamos a... Bien, está haciendo las cosas que tiene que hacer. Lo normal es que volvamos a máximos en un periodo relativamente cercano. Si no lo hacemos, seguiremos el movimiento lateral y vamos a decir, tarde o temprano romperá máximos y haremos la parte de subida que nos queda. Seguramente el tiempo, los ciclos, sean pues hasta mediados del año 2025. Pero claro, estamos ahora a finales de julio. Quedarían como 5, unos 8, 9 meses para llegar a los 100.000 en el Bitcoin. Bueno, pues es una subida buena, pero eso no dejaría de ser un 5% mensual o algo así. 10 meses acumulados nos daría un 60%. Así que nada, tranquilidad, que esto, piano, piano, está de momento subiendo. A ver, si yo soy capaz de hacer esto, esto no llevaría... Fijaos esta línea, por bien que se ve. Vale, piano, piano, iríamos subiendo hasta volver a los máximos. Trigger de serio, la aprobación del ETF definitivo y que entrasen pues varios miles de millones fácilmente. Eso sería un poco el trigger para subir. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventajas si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!